Los niños accionan pistolas, las niñas se cuidan solas, no es nada raro señora Venimos del rancho, del cerro y la loma, donde cosechan maíz y amapola Lárgate de aquí y no te metas con mi gente, te vas a topar de frente Lárgate de aquí y no te metas con mi gente, mira, mira Ahí va la María, más que linda lista, se pone en la esquina a vender su mercancía No quiere ser reina, ni tampoco rica, solo quiere feria pa' su maizutía Aquí brindamos limón, tequila, ando con lo necesario bailando marimba Si ya estoy muerta, pero de la brisa, como Speedy González Jipa, 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 con la bendición yo ando Low life por sonora anda rifando, tengo mi entorno conectado Todo controlado, como siempre ganando Quienes son quien controlan la calle, corre que no te atrapen Más bombas tal vez ilegales, con la lata negro mate Súbele, wey, ponte la cumbia chal y no cabetes allí a la que truene Súbele, wey, que hoy me duele el corazón, me lo pasaré con pulque si se puede Malos tiempos dejaré que pasen, sí, solo miro pa' delante Estas perras conmigo quieren toparse y no creo que me aguanten Viri, 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 bam, bam, tú no vas a acabar con mi power mexicana Viri, 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 bam, bam, tú no, tú no, tú no, tú no Viri, 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 bam, bam, tú no vas a acabar con mi power mexicana Viri, 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 bam, bam, tú no, tú no, tú no, jeje No me toques, ando chida, y te veo igual de jodida No soy suertuda, soy bendecida, que estoy tirando pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Quiero cantar, desmadre mariachi, a ti te olvido con mezcales Que suene fuerte los cadetes de Linares, por acá puro González Ando tumbando la casa, ando prendiendo con rap a la raza Ando haciendo la finanza, pasándome de lanza, que esta vida no me alcanza Yo me muevo como la marea, este estilo tu culo patea Las flores más finas crecen en mis tierras, yeah, suculentas cosechas Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente, estamos fuertes, bien fuertes Si te metes tú conmigo más vale que no lo intentes, revolución de mentes Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente, estamos fuertes, bien fuertes Si te metes tú conmigo más vale que no lo intentes, revolución de mente Viri, 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 bam, bam, tú no vas a acabar con mi power mexicana Viri, 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 bam, bam, tú no, tú no, tú no, tú no Viri, 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 bam, bam, tú no vas a acabar con mi power mexicana Viri, 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 bam, bam, tú no, tú no, tú no, hey, hey Rap, 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 rap mexicano Lo mejor, este rollo no te tendrás México infectando, desde el sur al norte Es tu área, es tu vida, es tu vida Y la muévelo, con este ritmo Rap, 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 rap Rap mexicano, crema mocinando Es tu área, es tu área, es tu área Rap mexicano, crema mocinando